Voy a tomar veneno para olvidarte Una noche yo me quedé contentando al panoramá Y a lo lejos viví, sé que un lucerito lloraba Mirta, Rolanda y Néstor Rodríguez Entonces me transformé en paloma mensajera Gaby, Roby, que al todo y al todo te confundiándome en la niebla Para vos aquí, me dice Lucerito, que perdiste tus rayos en gatos en la sierra Me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Un lucero que lloraba por su amor a una estresidad Que se ha escapado del cielo y en la tierra está sumida Y las palmas arriba y arriba y arriba Lucerito, que perdiste tus rayos en gatos en la sierra Ya no le guste suyo, tú ya no Lucerito, que perdiste tus rayos en gatos en la sierra Ya no le guste suyo, tú ya no Lucerito No, no